Y por apurado casi pierde la vida. Un joven que iba al encuentro deportivo entre Cerro Porteño y Olimpia bajó por la ventana del bus y se dio un golpazo. A partir del sábado por la noche se hicieron virales unas imágenes en el que se ve a Rodrigo Borrotela caer del techo de una unidad de transporte que llegaba a las inmediaciones de la nueva olla abarrotado de hinchas. Las publicaciones en los distintos perfiles señalaban que el joven había muerto pero sin embargo solo quedó inconsciente aproximadamente dos minutos. Luego de recuperarse se levantó y fue a la cancha a alentar a su club. Ya no había más espacio entonces yo me subí en el techo. Nos estábamos yendo por el techo y después cuando ya llegamos viene así la gente de Viento de Porteño y dice para que nosotros no bajemos otra. Y en eso yo me bajo del colectivo cuando bajo un pie por la ventana bajo tranquilo, cuando intento bajar el segundo pie me resbalo y ahí ya no me pude más atajar y ahí me fui de espalda. Me fui de espalda y me golpeé la cabeza, tengo acá el hombro, tengo un poco golpeado pero gracias a Dios estoy sano. Como la gente de Cerro Arroyo Vilarizano dijeron que hay un olimpista muerto eso es mentira, yo estoy acá vivo y presente. La noticia había corrido tan rápido que llegó hasta su madre quien desesperada empezó a buscar a su hijo por hospitales y más aún con la noticia falsa de que había muerto en el lugar. Me chocó mucho porque yo llegué y le encontré acá a mi madre llorando y mi hijo también me dijeron que vos estabas muerto, que el otro, y yo, ¿cómo yo iba a estar muerto? Mamá, acá estoy, acá estoy vivo. Sí, pero cómo se viralizó un video, dicen que un olimpista se cayó el colectivo y está muerto, que murió desnucado y todo fue mentira. Rodrigo agregó que ni siquiera sintió la necesidad de ir al hospital porque ya se sentía mejor.